Sales. Una sal es la unión de un anión y un catión. Y ya está. Por ejemplo, sulfuro férrico. Pongo primero el catión, que sería el hierro, con tres cargas. Y el azufre, que es la unión, que tiene dos. Y se intercambian las cargas. Sería F2, S3. Aluminato cálcico. El calcio está en el dos. Sería K2+. Y el aluminato, ¿dónde está el aluminio? En el 3. Harían falta dos oxígenos y sobra uno. Y se intercambian las cargas. Cuando hay dos, se pone entre paréntesis. Orto-bromato. Orto-bromato. Borico. El boro. Tiene Valencia tres, creo. Y el bromo, está en el 7, pasa al 5, harían falta tres y sobran tres. Digo, sobran una. Pero, como es orto, hay que poner uno más. Cuatro y sobran tres. Y si intercambian las cargas, sería... Uy, tiene la misma. Qué guay. Otro. Silicato. Plúmbico. El plomo que Valencia tiene. El silicio está en el cuatro. Tres y sobran dos. Y el plomo. Nada, que lo tengo que hacer yo todo. Es como los malos de las películas. Dos y cuatro. Sería. PB, dos. Si o tres, cuatro. Pero esto se puede simplificar. Lo único que no se puede simplificar es el peroxido.